Pregunta sobre la gorra Sofía. Para nuestra consultoría, Chiara. La gorra Sofía es de la marca Felice, que es una marca especializada en productos oncológicos. Está confeccionada de algodón por fuera y de bambú por dentro, de manera que es súper confortable, es transpirable, no da demasiado calor y para pieles sensibles está fenomenal porque no irrita nada la piel. La parte de atrás tiene un lazo para ajustarla, que no se puede quitar, y está muy bien porque así se ajusta y vale para todo tipo de cabezas. Y la gorra, que también me habéis preguntado, no es demasiado blanda, de manera que no hace honda y se queda bastante fija y tiene un largo ideal para protegerse del sol si que sea excesivo. Para playas, piscinas, darse un paseo, ir protegida, ir mona, a mí me parece ideal. Cubre perfectamente toda la cabeza, de manera que se puede llevar sin más, o si queréis ponerle pelo, le podéis poner un halo. Y estas arruguitas de aquí, hace que sea, que quede un poquito de volumen y que quede como más mona y quede más favorecedora. Y tiene aquí también una cosita, un detalle, no sé si la habéis visto. Se hacen varios colores, azul, beige, coral, gris, no sé si alguno más. Cuéntame, ¿cómo te cubres tú? ¿En verano qué gorras utilizas? ¡Gracias! ¡Gracias!